Hola, Sebas. ¿No hay nadie? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¡Que sepa! Sea quien sea que acabo de llamar a la policía. Es más, como no se haga con los brazos en alto ahora mismo, se va a llevar una sorpresa desagradable. ¡Sebas eres tú! ¡Sebas! ¿Estás bien? Yo no dijiste que no había nada. No te preocupes, Sebas, que yo te voy a ayudar. Estoy aquí para ayudarte, Sebas. Depensa, depensa. Pero que no te lo hagas, que no te lo hagas. ¿Pero señora? ¿Signala? ¿Qué haces? ¡Oiga! ¡Oiga, ladrona! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Cójala, que es una ladrona! Vale, 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 déjala que se vaya, que no es ninguna ladrona, hombre, por favor. ¿Sebas, qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué estabas haciendo ahí? Pero escúchame, escúchame. No, a ver, que ahora te lo explico, hombre, que esta mujer lo único que ha robado es mi corazón y mis entranchas porque me tiene loco de amor. ¿Pero que conoces a esa mujer? Hombre, pues vaya que si la conozco. Bueno, y más que la quería conocer profundamente ahí si no llegas a venir tú para estropear la cita, por favor, pero ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Y no me digas que estás haciendo el inventario porque no cuela. A ver, que te lo acabo de decir, que estabas intimando. Ya, pero se las da, escandil. O sea, que vengo yo aquí corriendo después de la actuación pensando que tú estás aburrido y solo haciendo el inventario y te encuentro aquí haciendo el otro inventario. A ver, que la noche es muy larga y para hacer cosas más interesantes y más apremiantes que el otro inventario, por favor. Bueno, y no me puedes avisar a mí, decirme, oye, mira, que he quedado, que no puedo ir a verte al King's y no que tenga que venir yo aquí corriendo. Me dicen, no te preocupes. A ver, por favor, que no, hombre, que no, que es que nuestra relación es secreta. No puedo decir ni nada. Mira, te voy a decir una cosa, te perdono que me hayas interrumpido la noche más memorable de mi vida que estaba yo ahí mandándolo todo. Pero es que para otra ocasión, si no te importa, no vuelvas a un sitio donde no te están esperando. ¿Te queda claro o qué? ¿Tendrás morro? Hombre, por favor, Yela, si no te importa, no me interrumpas que tengo que volver con mi princesa que me estará esperando ahí, que si no se me va a derretir. No, si se dice, claro, con el bochorno que hace, no, tú te quedas. Bueno, es que hace bochorno, pero si lo añades a eso también, el ardor que teníamos ahí dentro, que estábamos ahí dando, vamos, que estamos ahí, vamos. Es que es puro fuego la mujer, venga, tal vez. Se va, se va, se va, se va. De aquí no te vas sin decirme quién es esa señora y sobre todo si tiene que ver con que llevas ya muchos días llorando por las esquinas. A ver, por favor, que yo soy un todo un caballero y no voy por ahí ardeando de mis conquistas, por favor, déjame que me voy. No, se va, se va, se va, se va, el inventario, por favor, que Manolita lo está esperando para mañana. Déjame de inventario, por favor, que yo estoy enamorado, que a mí lo que me interesa es el amor de mi princesa. Me voy, el inventario, que lo tengo mañana, no seas pensado que lo que quiero es amor. No, se va, se va, se va, por favor, por favor, Sebastián. No, se va, 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 Gracias por ver el video.